El Instituto Profesor Manuel Broseta, la Profesora Patricia Pérez Baller, son 10 aplicaciones, 25 alumnes, las aplicaciones de UNF, Domos K, Project X, Diabé, Chat, Edix Laboratories, Whistle Whistle, App Reciclaje, Los Buenos Modales, Potato Attack y Bruno's Life. Bueno, bon dia. Nosaltres som Mariola, Mapi i Lídia i hem fet una aplicació que tracta sobre el reciclatge. I tenim tres opcions, un puzle, un joc i un cuento. La primera és un puzle i van apareixent les fitxes i tens que dur la fitxa al seu lloc corresponent. I així n'hi hagi que acaben totes. La segona opció que tenim és el joc de reciclatge, que n'hi ha que unir el botonet de cada nom dels contenedors en el seu contenedor corresponent. I l'última opció és el cuento, que és un diàleg entre dos amics que xerren sobre el diàleg de reciclatge i diuen que van a començar a xerrar sobre el reciclatge, quin és el dia del reciclatge i que van a començar a reciclar. Això és la nostra aplicació. Bona nit, nosaltres som Lidia, Lorena i Andrea, i la nostra aplicació s'appelle els bonos modals per ensenyarles a els nens com ha de comportar-se. Però hem tingut un problema que el código ho tendríem que haver generat en castellano i l'hem generat en ingles i hi dos que no ens van. La primera és el parque, que és per ensenyarles que hi ha de reciclatge la basura i que consisten i arrastrant-se. Otra que tenim és la de aprendre a posar la mesa, que consta d'ir apretant cada cubiertes i cada componentes i sale el nom. I així ensenia la col·locació de cada un correctament. El de cómo hablar correctamente aparecen unas frases y en cada una tienen que pulsar cuál creen, que es la que deberían decir. Y si apretan a la correcta, que es la de la izquierda, suena eso. Y en la de la derecha sale lo incorrecto. En la de no hay que pelearse es para demostrarles que no hay que pelearse y que hay que compartir, en este caso, el mando de la televisión. Y en la de ordenar la habitación aparece una habitación desordenada y tienen que arrastrar cada juguete hasta su silueta y al final se queda la habitación con todos los juguetes en su sitio. Bueno, yo me llamo el Luis Belda y este es el Jordi y San Pérez. Y hemos hecho una aplicación que trata sobre el fútbol. A la pantalla principal tenemos tres botones. El de Isida, el de instrucciones, que nos dice un poco sobre qué va a la aplicación y cómo jugar. Después el de jugar, después el de jugar, a continuación tendremos dos formaciones, elegimos la que vayamos y después podéis elegir los jugadores que vayamos y a mesura que aneus clicando vosotros en la posición que les toca y cuando tengamos ya la alianza feta, apretamos en el botón de simular. Cuando apretamos el botón de simular, nos aparecerá un torneo en el cual, apretando a sim, se simulan los partidos aleatoriamente y el que empata, el que supone que es el visitante, pues pasa de ronda y así hasta llegar al final y al final lo dice el guayador. Nosotros somos Iván y Luis y la nuestra aplicación es un escape room que consiste en escapar de unos laboratoris. En el menú principal podemos triar si podemos comenzar el juego desde el principio o pasar directamente al segundo nivel. Així comença una introducción que nos explica un poco qué está pasando. Bueno, así es donde comienza el juego. Nos encontramos en un ascensor averiado del cual tendremos que escapar seguiendo una serie de pasos. El primer que tendremos que hacer será entrar a la caixa de ferramentas y agafar el destornillador. Una vez que tengamos agafado el destornillador, nos dirigiremos. El conducta de ventilación y abriremos la reixa clicando en los tornillos. Pues no hay un problema y no sé por qué no. No se oye, no se oye. Sí que funciona en teoría. Bueno, y una vez que está oberta el conducta de ventilación, nos encontraremos una cinta y ant y un problema matemático. Agafaremos la cinta y ant y tornaremos a la pantalla principal. Una vez en la pantalla principal, arreglaremos el panel de numérico que está trencat y ya podremos continuar. Con el panel ya arreglado podemos volver la electricidad a la ascensor y con la electricidad ya adonada accedimos al panel para abrir la puerta. Nos demana un código que podemos ir probando y el código es la solución del problema anterior, que es 144. Amb el código ya fijado, ya se nos abrirá la puerta y podemos ir de la ascensor. Y así ya comenzaría el segundo nivel, donde ya conseguimos escapar cuando se lo pasen. Hola, buenas. Nosotros somos Quique y Javier y anemos a presentaros la nuestra aplicación. Consta de una primera historieta en la cual se mostra cómo un chique está siempre en el móvil y se enfada porque trauma les notes y le lleva el móvil y la amaga. Entonces, el protagonista tendrá que recuperar el móvil. Primero, en la pantalla principal, tenemos un botón para comenzar y un otro para ver las instrucciones. En las instrucciones, os voy a explicar un poco, que este juego está basado en la temática de los juegos de escape room, pero de una manera un poco innovadora. Para manejarse por las habitaciones, lo que tienes que hacer es clicar a las flechas y puedes interactuar con diferentes objetos. Y al final del todo, lo único que tienes que hacer es ir avanzando por las pantallas hasta llegar a conseguir el objetivo final. Bueno, y ahora vamos a seguir por las distintas habitaciones. Vamos a desplazarse por ellas. Podemos encontrar un diálogo y ahora vamos a ver las distintas habitaciones. Entonces, avanzaremos primero por la terrasa, después en el salón donde encontramos el hermano del protagonista y ahí dalt un objeto, como puede ser la caixa forta, y ahora vamos a resolver lo que pasa. Avançaremos a la habitación y encontramos que hay un juguete del nuestro hermano. Entonces, lo agarraremos y avanzaremos al salón y lo daremos al nuestro hermano. El nuestro hermano nos dará un teléfono, pero en realidad está trincado. Y lo usaremos para después darle el cambio a la nuestra madre y que después avanzaremos a la terrasa, trobaremos una clau, la agarraremos y aniremos al salón. Y trobaremos que puede abrir la caixa forta. Es troben documents, joies y una nota de la madre donde dice que en teoría está el móvil. Entonces, primero tenemos que encontrar una clau, avanzaremos a la nuestra habitación, tocaremos el póster y caerá una clau. Entonces, la agarraremos y aniremos al caixón de la nuestra madre. Tocaremos y ahora sí, hay un final obert, donde nosotros decidiremos qué podemos hacer. Si seguiré en el móvil jugando o jugar un poco y a la vuelta acompañarnos con el estudio. Nosotros vamos a girar el final ruin, claramente. La aplicación no es lo que pareix. Nosotros queremos incitar a Chabal a que puedan estudiar y jugar a la vuelta. O sea, poder usar tanto el teléfono y los estudios. Esto es. Buenos días, somos Pau y Jordi y os vamos a presentar nuestra aplicación que se titula EFEC. Y está destinada para mejorar la productividad de los estudiantes. En esta primera pantalla podemos ver una imagen en la que hay una frase de motivación para que nos ayude a estudiar. Y aquí tenemos el primer menú compuesto por tres botones dispuestos verticalmente. Y en el primer botón... En el primer botón tenemos que poner el tiempo que disponemos para estudiar y luego las asignaturas dispuestas por prioridad. Si queremos añadir más asignaturas, pulsamos el botón, ahora por ejemplo física y nos saldrá la primera asignatura con más tiempo porque le hemos dado más prioridad y la segunda con menos. Volvemos al menú. En el segundo botón encontramos una agenda electrónica para guardar el examen o la entrega del trabajo. Tenemos que pulsar el botón guardar y guardaremos, por ejemplo, el día 10 de febrero. Pulsaremos buscar para... Hoy estamos el día 10 de febrero y queremos entregar hoy el trabajo. Pulsamos... Pulsamos... Y nos saldrá el día del examen o el trabajo que le hemos de entregar. Volvemos al menú. Y finalmente, en el último botón... Encontramos una tabla donde incluiremos nuestras notas. Por ejemplo, matemáticas... Sacamos un 8... Un 6 y un 0. Calculamos y nos saca la media. Y gracias por vuestra atención y esperemos que os ayude. ¡Gracias! Bon dia. Som Juan, Jaime y Cristina. Y a continuación, vamos a explicarlo con un vídeo en el que ha consistido el nuestro trabajo de los últimos meses. Que consta de una aplicación para el smartphone para controlar una casa domótica. Y tiene diferentes variables, como ahora podemos controlar, podemos averiguar la temperatura que hace en la habitación, podemos encender o apagar llums, moure la puerta de un garaje, etc. Como tenemos que adaptarse a un minuto de exposición, hemos reducido algunas partes y, por lo tanto, la parte del toldo en que se obvia y se tancaba, la parte de la música también. Encara que el vídeo complet está colgada al YouTube. Primer cal connectar-se a l'aplicación mitjançando el Bluetooth. Una vez dentro, entremos al botón de controlar casa. S'está conectando el Bluetooth. Entremos a conectar casa y pulsa en cada llum de la habitación que queremos. Y van enxufándose los diferentes llums de la casa. Si manténs el botón, s'apaga la llum. Después pulsa el botón de llums per a eixir y tornamos al menú principal. Ahora está obrido la puerta del garaje. Está programado para que después de 5 segundos se baixa automáticamente. Después entraríamos al menú principal. Y así hemos colocado un sensor que medís la temperatura de la casa. Va variando según el calor que detecta o no detecta. Va montando porque le vamos a aplicar calor. Y después volvimos al menú principal. Y esta sería la nuestra aplicación. Hola, somos Iván y Jordi, dos alumnos de segundo debate. Y vamos a presentarnos nuestra propuesta para el App Inventor, que se trata de un minijuego que consta de 5 niveles en los cuales tu objetivo es que tú eres un pingüino y tienes que intentar destruir a las patatas. Hemos hecho este juego, hemos intentado hacer una propuesta de un juego innovador simple, pero a la vez con una programación compleja y cuidando los detalles para que a medida que vayas avanzando los niveles, se aumente la dificultad y vayan añadiendo diferentes objetos que te aporten habilidades, como por ejemplo una espada que puedas matar a los enemigos, un escudo que te da vida o inmortalidad durante un tiempo. El objetivo principal del juego es ir esquivando a las patatas y en el momento que cojas la espada, por ejemplo, te da la habilidad de poder matarlas y en el momento que acabas con los enemigos pasas al siguiente nivel. Los primeros niveles son bastante complicados, como veis aparecen nuevos enemigos que les cambia la velocidad, tienen tamaños diferentes y eso, tienes que ir esquivándolos. Nosotros tan solo hemos conseguido llegar al sexto nivel, que es el último, tan solo una vez, porque es bastante complicado, pero retamos a vosotros a que intentéis llegar, porque... Y ahí lo han matado. Esta es nuestra aplicación. Nosotras somos María, Clara y Lucía, pero María no puede estar en este momento aquí, así que nosotras presentaremos la aplicación. Va sobre las utilidades sobre la diabetes. A ver, como bien ha dicho Lucía, va de la diabetes y te dice aquí el tipo de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que te explica qué es en cada situación y según depende el tipo de diabetes que tenga, pues harás una cosa u otra. Entonces, para un tipo de diabetes necesitas pincharte todos los días y llevar un control de la comida y para otra, que solo te pinchas una cantidad de días al mes. Entonces, para la diabetes tipo 1 hemos hecho una calculadora que te calcule la cantidad de alimentos que tienes que comer por 100 gramos. Te dice las raciones y aquí tenemos una opción de alimentos que según el tipo de alimentos, pues ya eliges y ves el tipo, o sea, ves, eliges el alimento, miras por cada 100 gramos la cantidad que es y lo añades en la calculadora y te sale. Después, para la diabetes tipo 2 hemos hecho el calendario para que añadas los días que te pinchas, para llevar un control. Aquí se guarda, eliges el día y ahí te muestra lo que has apuntado. Después te explica qué es y por si en alguna fase de la diabetes tienes alguna complicación, alguna enfermedad así rara, que la puedas consultar. Tienes enfermedades de varios tipos y eliges la que te pasa y allí te lleva a una página donde te explica todo sobre esa enfermedad. Y después está el chat. El chat está enfocado para las personas que están en un mismo lugar y sufren el mismo problema y así digamos que se pueden comunicar sin necesidad de otras redes sociales. En el chat te puedes crear el usuario, pones tu nombre y lo guardas. Y luego, una vez lo guardas, entras al chat y allí seleccionas en usuarios en línea, te pondrá quién está y puedes ir hablando con la otra persona desde donde tú quieras. Y bueno, esta es nuestra aplicación. Bueno, nosotros somos Dani, Laura y Saray y vamos a presentar nuestra aplicación que se llama Project X y consiste en un mando que dirige nuestro coche mediante radiocontrol. Bueno, esto es nuestro coche, lo realizamos en la asignatura de tecnología mediante una impresora 3D, están diseñadas todas las piezas, se controla por un procesador Arduino y lo manejamos, enviamos la información desde la aplicación mediante tecnología Bluetooth. Bueno, controlamos los dos motores. Bueno, como podemos observar, nuestra aplicación es muy sencilla. Arriba del todo tenemos dos botones, el de conectar y desconectar el Bluetooth, luego cuatro flechas para dirigir el coche y luego tenemos unos cascos que si pulsamos nos lleva... Uy, ¿por qué no sale ahí? Ah, no, el vídeo. Ponlo ya, señor. Y tenemos cuatro canciones a elegir y podemos escucharlas mientras dirigimos el coche. Y ahora si pones el vídeo os mostraremos cómo funciona nuestro coche. Gracias. Y ahora si pones el vídeo os mostraremos cómo funciona nuestro coche. Gracias. Gracias.